En el centro de Morelia, Michoacán, un colectivo de la Ruta Rosa se impactó contra un tráiler, hubo cinco lesionados leves. Las cinco personas fueron trasladadas para su valoración médica a diversos hospitales. El accidente se registró casi a las 3 de la tarde, una hora de mucho tráfico, cuando el tráiler tipo pipa circulaba de norte a sur sobre la calle Guadalupe Victoria de la Colonia Prados Verdes y fue impactado por la combi con número económico 91 de la Ruta Rosa. La unidad del servicio público que tenía como destino la Colonia El Vivero, además de circular a exceso de velocidad, traía cupo lleno. Hubo algunos pasajeros con crisis nerviosas y algunos golpes contusos, así como daños materiales. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.